Las abejas, con su baile, realizan una de las formas de comunicación más compleja del mundo animal. A través de su danza, una precoreadora, es decir, una obrera adulta que va a las flores, indica a sus compañeras en qué dirección volar con respecto a la posición del sol, qué distancia recorrer y ante qué clase de alimento está. Se trata de un empleo del lenguaje no verbal sólo comparable al del ser humano o el de los primates. El baile de las abejas fue descrito por el premio Nobel Carbon Fish, aunque Aristóteles había descrito esta conducta en su historia Animalium en el año 330 a.C.